¿Te gustaría conocer sobre las redes sociales, el lenguaje audiovisual y la fotografía corporativa? Mi nombre es Carlos Guerrero, soy docente de la Escuela de Comunicación USAT y uno de los profesores de fotografía corporativa y community manager. En estos cursos aprenderás el flujo de trabajo con la cámara fotográfica, el lenguaje de las redes sociales, el diseño de contenido, el crear una comunidad y el trabajo también con productos que se van a mostrar a través de las redes y otros medios. Te invitamos a formar parte de la Escuela de Comunicación USAT, una escuela que es una familia donde encontrarás la guía de profesores que te ayudarán con tu proyecto profesional. Encontrarás un espacio para el periodismo, diseño gráfico, comunicación audiovisual, comunicación corporativa y sobre todo el hecho de poder desarrollar tu creatividad. ¡Gracias!